Igual no se lo puedo dar porque acaban de cancelar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Porque no están inspirados. Deberías dárselo a ese man a ver si le fluye la inspiración. Ah, entonces yo ahora me acuesto con todo el mundo. Oh, no, con todo el mundo no. Pero si canta es coja. Afuera del Tiempo, 14 de noviembre solo en cines.